Y luego de 20 años de obtener la paz entre Ecuador y Perú, varios personajes públicos, entre ellos un periodista, comentan sus experiencias en este trajinar histórico. El expresidente de la República, Rodrigo Borja, aún recuerda los alcances ejecutivos que su gobierno hizo para pretender un acuerdo. A partir de la invitación que hice al presidente Fujimori a visitar Quito, su presencia aquí y la consolidación de la paz entre los dos países. Eso fue en 1991. El conflicto bélico entre Ecuador y Perú llamaba al deber de informar desde el lugar de los hechos. Es así que el periodista Edgar Vázquez estuvo en la zona de fuego relatando aquellas experiencias. Fuerzas peruanas invadieron territorio ecuatoriano en diciembre de 1994 para desembocar en un conflicto no declarado en 1995 entre enero y febrero. Estos cesaron de alguna manera el 17 de febrero de 1995 cuando se firmó la declaración de paz de Itamaraty. Para 1998, año histórico, un 26 de octubre, fecha de grata recordación, sobre todo en las zonas limítrofes del pasado conflicto, se firma la paz y viene el progreso binacional. Ejes viales, interconexión eléctrica, entre otros. El intercambio comercial pasó de 300 millones de dólares a 1.900 millones de dólares en 2017. Este tratado definitivo deja como herencia la recepción eterna de una cultura que se fusiona en la historia como un solo pueblo para Sudamérica. José Ignacio Arevalo, Noticiero 1.